Como ya saben, este, voy a compartirles la pantalla de la, de la, de exponerles. Yo me metí por la laptop también, pero dice que todavía me tiene que recibir. Recibir. O sea, me tiene que aceptar. A ver. Me aceptó por el teléfono, pero en la laptop. En la laptop no. A ver, déjame ver. Para mejor usar la laptop en lugar del teléfono para poder ver bien la presentación. Ok, es que no me, bueno, a ver. Contatos. A ver, sí. Gabriel Soberón. Sí, ya dice que ya se está conectando. Ah, ok. ¿No le parece que este, que ya lo acepté? En el teléfono sí, pero en la laptop dice que no. En la laptop, ay, ¿por qué? Ah, ya, ya, ya veo, ya. Voy a currar el teléfono. Ok, muy bien, muy bien. Voy a compartir la, la pantalla de la exposición. ¿Sí la ven? Sí, yo sí. Ok, bueno. El programa es, que se vean en la administración de negocios, nombre de la asignatura, liderazgo y toma de decisiones. Voy a, voy a, permíteme. Permíteme. Que si tienen alguna duda, igual pueden levantar la mano o igual, este, me, me hacen un comentario. Ok. Este, en la unidad, a mí me tocó lo que es la unidad 1, liderazgo. En punto 1 es investigación de, de mercado meta. Luego viene estrategia de mercancía, comercialización directa e indirecta. Ahí vienen todos los puntos que me tocaron a mí. Voy a iniciar con la pantalla 2. En el punto 1 dice que la investigación de mercado, mercado meta, el mercado meta es una empresa que resulta importante, ya que resulta prácticamente imposible para captar la, la atención de todos los clientes de mercado, ya, ya que se ha tratado de un grupo muy amplio de personas y habría, y habría mucha disposición en cuanto a costumbres y necesidades. Y no alcanzo a ver lo demás porque está la pantallita. A ver, voy a ver si la puedo mostrar. Ah, sí. Las necesidades de compra. Y puse algunas imágenes aquí en donde dice concepto de objetivo y limitaciones de las investigaciones de mercado. Vienen tipos de investigación de mercado. Vienen lo que es este, en la investigación de mercado dice que es la recopilación de datos, registro y análisis sistemático de datos relacionados con problemas del mercado de bienes y servicios. Entonces, viene lo que es un objetivo, el objetivo es suministrar la información, no datos de procesos de forma de decisiones a nivel gerencial. Luego viene lo que es lo que es delimitaciones. Dice que se apoya en el, en el, en el método científico para obtener, obtener información. El mercado es cambiante, por lo tanto, la información tiene a, a modificarse continuamente. Es muy importante el tipo de mercado, metodología que va a usar para que nuestros, para que el museo atrae, para que el museo atrae valores o errores. El muestreo atrae errores, perdón. Sí. Luego viene lo que es la explorativa, viene la concluyente y viene el monitoreo. Solo son unas imágenes. No sé si tienen alguna duda. No. ¿Algún comentario que me quieran hacer? Nada más, José, si se pudo conectar o nada más estamos nosotros. Es lo que estoy mirando. Claudia. Claudia está batallando. Deja, es que nada más es de poner la. ¿Ustedes batallaron para entrar? Yo sí, pero ya pude. ¿Les pide una clave? Eh, si les pido una contraseña, sí. Y la contraseña, me voy a conectar del teléfono, ahí apareció la contraseña. La junta es la 317-849-264. Esa es la junta. Ya hay 5, ya hay 5, este. Y luego ya nada más los va aceptando. Ajá. Y la, la, a ver si me aparece aquí el password. José está, dice, conectando su audio. Ya se conectó otra vez, José. Ajá. Y dice que la contraseña es 009-281. 009-281, esa es la contraseña para que se las mande. Ya se las, acabo de mandar. Ah, 009-281. Bueno, ya voy a colgar el teléfono. Ok, muy bien. Gracias. Sí. Ya quedé, ya nomás estoy en la compu. Ya con eso deben de entrar, ya con el ID. Ok. Ok, ya veo, ya veo a Claudia. Lo que estábamos haciendo es de la web. Sí. Porque sí, en el teléfono entra directo, pero en la web no. Ah, ok. Ahí sí pide el ID, pide la contraseña. Ah, ok. Es que yo lo puse como, este, que no me pidiera contraseña para todos. No, pero sí, sí, sí los piden, abuelo. Ok. Muy bien, entonces vamos a continuar. Nada más les pido que pongan su nombre como asistencia, ahí en el grupo de chat. Claudia, ¿me escuchas, Claudia? Claudia. 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 No, Claudia. Necesitas aceptarlos una vez que él. Y lo ponga. Es que ya parece como que yo sí, ya los acepté. Entonces, ha de tardar en conectar. Ya, estoy conectada. ¿Cómo le hago, Polé? Ah, ok, muy bien. Pícale a la pantalla y luego te va a aparecer una camarita de video y le picas ahí y ya apareces. Ok, ya. Ok, ya. A ver, Claudia. Ay, qué mal me veo. Ya, ok. No, pues todos estamos igual. No te preocupes. Ok, este. Bueno, vamos a continuar, chicos. Ya nada más falta Benito. Ok, sí, faltan más. De hecho son como... Estaban batallando para ingresar. Pero ya les envié la clave, la contraseña al grupo. Quiero ver este. De maestría en administración de negocios, a donde estamos todos. Sí, ya. Ok. Este. Continuamos con la siguiente dispositiva. Dice, estrategias de comercialización directa e indirecta. Dice, si tienen alguna duda me dicen, ¿eh? Sí. Venta directa. Dice, consiste en hacer llegar el producto al consumidor a través de vendedores propios o agentes comerciales. Los vendedores propios pertenecen a la plantilla de trabajadores de la empresa. Los agentes comerciales actúan a nivel individual y venden por cuenta... Cuenta nombre del fabricante, sin pertenecer a la plantilla a cambio de una comisión base a las ventas realizadas. Y puse una imagen aquí, donde dice, canales de distribución. ¿Cómo se distribuye lo que es la comercialización directa o indirecta? Está distribuida directa, es con el fabricante, el cliente. Distribuye. Lik, esa clase ya la habíamos visto, ¿no? Yo sé la manda, esa fue la que a mí me tocó. No, esa me la pusieron en la, en lo que es la planeación. Este, viene lo que es el fabricante, el cliente. Distribución indirecta, es fabricante, intermediario y el consumidor. El intermediario es un cliente, dice, venta directa, indirecta, perdón, consiste en hacer llegar el producto al consumidor final a través de uno o más intermediarios. Intermediarios, que compren el producto y lo venden a un precio más alto. Existen dos tipos de intermediarios, detallistas, compran producto al fabricante o al mayorista y lo venden al consumidor mayorista. Compran productos al detallista, que posteriormente lo venderán al consumidor al final. ¿Alguien levantó la mano? Benito fue el que escribió. Benito. Ah, ok. Usa su nombre. Chicos, tenemos 40 minutos, ¿eh? Bueno, son de 2 a 2.35. Ok. A ver, Benito. Procida. Ok, muy bien. Gestión directa de consorcios de exportación. Gestión directa de los consorcios de exportación. Forma indirecta donde la empresa no realiza exportación, sino que transfiere la gestión y responsabilidad para la misma a un tercero que o bien es otra empresa que compra de su producto y lo vende o bien son grupos de empresas que distribuyen en este, en entre. Distribuyen un ente independiente que se encarga de gestionarles sus operaciones comerciales en el exterior. Una de las, una de las alternativas tradicionales para acceder al mercado exterior la constituye el consorcio de exportación. Consorcio de exportación consiste en que un grupo de empresas contribuye a un grupo independiente delineado, dedicado. Es dedicado. Es dedicado a la promoción. Sí, dedicado a la promoción y exportación. Es que no miraba por la ventanita que se nos aparecen las fotos. A minimizarla es la de las, es la de las, este. Sí. La de las cámaras, las puede minimizar para que no se le aparezca. Sí, ya la minimicé. Gracias. Junta de una, dice, la, a la exportación, a la, a la proporción, exportación, junta de sus productos. La, la, lo conforman empresas pertenecientes en principio a un mismo sector, aunque con productos complementarios y no complementarios. Unos, unos, unos de otros para esta, para de esta informe, de esta forma intentar reducir sus costos de promoción, comercialización en el extranjero. La, colaborando y cooperando entre todos. Y compartiendo experiencias que ayudan a conseguir los objetivos planteados en la constitución del consorcio. No sé si tienen alguna duda o que quieran hacer algún comentario. No. No. Ok. Viene lo que es 1.4, dice, gestión indirecta de los consorcios de exportación. Exportación indirecta es la exportación realizada mediante intermediarios independientes que se hacen cargo de todos los trámites. Los distintos tipos de intermediarios son el comprador extranjero, personas que compra, que compran por parte de la empresa del otro país. Comerciante es una persona que toma posición de la mercancía y corre el riesgo en la exportación. Broket es intermediario que pone el contacto al vendedor y comprador. Agente, persona o firma que se encarga de poner los productos en el exterior. Trading, compañía, empresa general de comercio que actúa en varios países. Consorcio de exportación. Entidad independiente propiedad de un grupo de empresas. Las ventajas de este tipo de exportación son la mayor intervención, menor inversión y el riesgo. Ajá, perdón. Y la mayor flexibilidad. Tú eres Claudia, ¿verdad? Bueno, ahí puse dos imágenes que vienen los consorcios de exportación y las formas de accesos al mercado. Dice, los consorcios de exportación, llevar a cabo operaciones comerciales con los mercados de exportación exteriores en nombre de sus asociados. Establecer precios para los mercados de destino. Encargarse de la logística del transporte. Obtener información de solvencia y cobro de deudas. En las formas de acceso al mercado, pues viene lo que es la importación indirecta, exportación directa, acceso al construcción actual, del diseño, inversión del destino, en destino. Vienen los propios medios, comercio, exportación. Ese es un mapa conceptual de cómo es la forma de acceso al mercado. ¿Alguien quiere comentar algo? Se vale participar, chicos, para su puntualidad. No sé si quieran comentar algo sobre cómo son las exportaciones para los que trabajan en empresas. ¿Cómo se nos facilitan las exportaciones e importaciones? ¿Por qué medio? Sí, lo de los brokers son como las agencias aduanales. Esos son los que están en los puertos. Puertos. Ellos son intermediarios. Ponen el contacto del comprador y vendedor. Más que nada hacen todos los trámites para la importación y exportación. Lo que son las agentes son las personas como las agencias aduanales. Los brokers están más en Estados Unidos, que son los que te hacen el mero trámite y la documentación. Los agentes son los agentes aduanales, que son las personas. Ellos son como notarios, pero para la aduana. Para ser un agente aduanal tienes que tomar un curso, tienes que ir a la Ciudad de México, te hacen estudios, tienes que firmar. Es como un notario. Hagan de cuenta que es como un notario. Firma de ellos, es la que vale. Si ellos hacen algo indebido, la gente hace algo indebido. Este, ellos usan la firma de ellos y ellos son los que tienen todas las penalizaciones. Por eso es como un notario ante la aduana. El trading company, este, no son más que empresas que se dedican a vender para los consorcios. Son los que utilizan los consorcios. Entonces son, este, ahí entran más tipo como de franquicias y tipo de esas cosas. Entonces, este, ahí no son personales ni nada. Son puros, este, nombres de compañías. Lo que son, este, ¿qué más venía ahí? Creo que ya está. El consorcio de exportación. Exportación. Si el consorcio de exportación, si un consorcio de exportación, por ejemplo, dentro de UPS hay un área o de FedEx o de ellos tienen un consorcio de exportación. Cuando ustedes mandan a pedir algo de China, obviamente ni ven qué trámites se hacen en las importaciones ni las exportaciones. Bueno, ellos hacen todo ese tipo por medio del consorcio de exportación. Son uno de los que me lo revisan, ¿eh? Sí, es que ellos tienen sistemas, este, muy confiables. Ya saben que ellos tienen sus propios controles. Ok, ¿alguien más tiene algún comentario? Bueno, pues no, prácticamente ya ahora sí que todo lo dijo este Gabriel, ¿no? Lo que, lo, cómo se, se, se gesta todo eso de las exportaciones. Lo único es que, por ejemplo, aquí las maquiladoras, este, deben de estar certificadas bajo el CityPack para poder, este, operar también sin ningún problema con respecto a las exportaciones que se hacen. Sobre todo las leyes, ¿no? De, que, que todo, este, rigen en este caso a Estados Unidos, ¿verdad? Que es el que interpuso el CityPack. Así es. Ok, muy bien. Bueno, continuamos. Ok. Este, en la gestión indirecta de licitaciones y contratos, dice, la gestión directa, bajo la denominación de gestión directa, se encarga, se engloban todos aquellos de prestaciones en los cuales la administración territorial ofrece el servicio directamente con sus propios medios por medio de entidades instrumentales, instrumentales, instrumentalizadas, instrumentalizadas. Puse una, una, una imagen ahí en donde dice tener una idea de proyecto, seleccionar programa de gestión directa más adecuado, preparar la propuesta, crear el consorcio, luego se va lo que es la, la presentación de una propuesta, enviar la propuesta, el proceso de evaluación. Viene una propuesta aprobada, la negociación del contrato con la comisión y los socios, luego viene el desarrollo del proyecto, seguimiento del proyecto. En consecuencia de esta modalidad, gestora se caracteriza por la administración, actúa a través de su propia estructura y organización. Burocrática, es decir, a través de sus funcionarios y personal contratado o más medios de estructura y personal de sus agentes, instrumentalizados, por lo que se elimina cualquier inversión de terceros en las prestaciones del servicio. Bueno, aquí prácticamente lo que yo le entiendo es que al, digamos, hacer uno el consorcio, este, uno mismo va a tener la administración de toda la estructura de, del proyecto, o sea, de tanto de funcionarios como el personal y no va a tener, digamos, outsourcing o algo así para las prestaciones del servicio, ¿no? Sí. En este caso, por ejemplo, en mi compañía, en el ramo petrolero, este, normalmente hay una propuesta, hay una solicitud de un requerimiento de un trabajo, este, obviamente estamos más enfocados en el área de perforación, este, y ahí la empresa hace todo lo que es el plan, el plano o el, el, el proyecto, en base a, también incluye todo el personal, el equipo, este, todos los medios o infraestructura, este, método, método de transporte, este, todo, toda la gestión de, 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 de lo que es, este, para poder solventar el, 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 la solicitud del cliente, ¿verdad? O lo que se requiere. Y se hace todo una, un, un conjunto de, 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 de lo que es este, de lo que es el, todo lo que es el proyecto, ¿verdad? Va a hacer la propuesta y, pues, el, bajo la evaluación del, del cliente, ¿verdad? Y ya la aprobación. Para poder, este, acceder a lo que es el trabajo, ¿no? O el proyecto. Así es, así es. Sí, para poder realizar ya el, ya es donde después, este, ya es donde uno escucha que no, que se hacen las licitaciones, las licitaciones, eso es principalmente, ¿verdad? Se hace la propuesta y se evalúa, obviamente, este, en este caso entran costos, este, la demanda, en este caso la experiencia, la, la, el desarrollo de, este, del personal, la capacitación, todo, todo eso influye a que determine el cliente de qué compañía o qué empresa o consorcio se lleva esa, esa licitación o ese contrato, ¿verdad? Nosotros indirectamente participamos de la licitación, como trabajadores, le pasamos a nuestro jefe inmediato, los pros y los contras de los equipos licitados, por ejemplo, en el caso de nosotros, tenemos por normativa entregar un resultado al laboratorio dos horas después de su llegada al laboratorio. Entonces, hay equipos que procesan una glucosa en menos de cinco minutos, que los reactivos no son difíciles de ingresar al país ni difíciles de llegar a un hospital, entonces indirectamente nosotros participamos en la licitación con, con, pues ahora sí que con comentarios de los equipos que manejamos. Y aquí, para que gestionen una licitación de un contrato de un proveedor de equipos de laboratorio, no participan directamente los jefes de apartamento, ¿verdad? Pero sí los toman en cuenta. Nosotros nada más participamos en el hecho de fundamentar y redactar el por qué no queremos un equipo de laboratorio y podemos echar para atrás una licitación en un solo hospital, no en todo el INSS. Por ejemplo, nosotros recibimos unos equipos venezolanos que tardaban como dos horas en soltar unos electrolitos cuando normalmente equipos más avanzados sueltan un resultado en menos de 20 minutos. Entonces, empezamos a redactar actas constitutivas poniendo en contra el equipo que estábamos manejando para que la licitación lo denegara y lo cambiara por otro equipo. Pero en realidad nosotros, nosotros en mi área, nosotros como trabajadores, ahora sí que como asalariados, no participamos directamente en una licitación. Sí podemos hacer que echen para atrás una licitación como ejecutores, ¿no? O sea, que estamos pendientes de los equipos que estamos trabajando. Pero sí está bastante interesante. Si a nosotros nos dieran a que nosotros gestionáramos directamente las licitaciones y contratos, tendríamos unos equipos más avanzados, ¿verdad? Pero sí no me había puesto a ver directamente cómo se hace el proceso para gestionar una licitación. Y sí son pasos bien arriesgados. Económicamente hablando, estás hablando de millones de pesos, ¿no? Y de hecho, no se olviden, el concepto de licitación es una convocatoria abierta y pública a licitación. Entonces, por ejemplo, ellos que trabajan en el Seguro Social, se supone que el gobierno, al momento que hace una licitación, hace una convocatoria pública. Así es. La licitación de la licitación, que se supone que es algo público y es abierta. Cualquier persona puede aplicar para la licitación. Obviamente hay sus ciertos, este... Tienes sus... Tienes ciertos reglamentos o ciertos... Reglamentos, sí. Así es. Reglamentos que tienes que cumplir para poder aplicar a la licitación. A la licitación. Una vez, la licitación es eso. No es más que públicamente pedir un servicio o contratos, ¿va? Claro. Los contratos ya son más específicos. Una vez que decides quién, primero manda su licitación. Entonces, por ejemplo, si yo soy una compañía, yo publico en el periódico. Ando buscando una cafetería para la planta. Cumple con estas características. Esa es una licitación. Yo ya lo hice público, abierto al comercio general. Al comercio general. Los contratos, una vez que ya está establecido el contrato, se revisa con las personas de las licitaciones. La licitación se hizo, supuestamente, es para hacerla más abierta y transparente. Ese es el concepto de la licitación. Y, básicamente, se utilizan en el gobierno o dependencias públicas. Así es. En el gobierno, muchas veces, ya estas licitaciones ya están arregladas, ¿no? Sí, pero se supone que para eso, se supone que por eso son licitaciones, porque deben de estar abiertas. Son licitaciones públicas, no es para cumplir, como dice Gabriel, pero muchas veces se sabe que ya está determinado quién, ¿verdad? Aún a pesar de que los costos sean mayores, pero dicen, no, es tal compañía ahí, y vámonos. Sí, inclusive uno se puede meter a la información, si quieren, se meten ahí a la página, ahora que todo mundo puede meter a preguntar. Y puede uno preguntar por las licitaciones, y van a ver que hay mucha información. Porque se supone que las licitaciones son abiertas. O sea, deberíamos de verlas en el periódico, deberíamos de verlas en las páginas. De hecho, si tú tienes que empezar a una compañía y participar de la licitación, nada más verificas que te está pidiendo la empresa y te puedes aventar a participar de ella. Así es. Es correcto. Un ejemplo claro puede ser, por ejemplo, Comisión Federal de Electricidad. Paga, si tú quieres tu casa, quieres impermeabilizarla, ellos hacen licitaciones de compañías que impermeabilizan localmente, y ellos se supone que te contratan y la luz te lo paga, y tú como usuario lo vas pagando mes con mes en el recino. Esas son las únicas licitaciones que yo he visto, las de Comisión Federal de Electricidad. Las otras... ¿De Telmex? ¿Ya no vienen a veces los señores de Telmex? No, no, eso ya no. ¿Vienen unas compañías externas a Telmex a prestar el servicio? Correcto. Ok, muy bien. Esa es la... Lo que es. Las licitaciones en eso se va a salir. Sí. Ok, muy bien chicos. Se nos ha terminado el tiempo de los 20 minutos. Pueden descansar. A las 3 me vuelvo a conectar, les vuelvo a mandar la... lo que es la... del Zoom. Ok. Este, para volver a iniciar la clase. Nos quedamos en la 1.5 y este... Y nada más, doctora, si pueden, nos pueden mandar la contraseña y este, el ID. Ajá. Porque como nos conectamos este, en aplicación en la PC... Ya tienen el ID y la contraseña. ¿Va a ser el mismo? ¿Va a ser la misma? Sí, va a ser la misma. Ah, bueno. Va a ser la misma. Ah, bueno. Porque la contraseña la mandaron, pero el ID no lo mandaron para que manden el ID, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí yo le mandé la foto con la... No, la doctora también. Sí. Ah, ok. Ok, bueno. Entonces, a las 3 nos vemos por aquí otra vez. Ok. Recuerden poner su asistencia y... Ahí yo lo puse ahí en el chat. Ahí en el chat, Claudia, ahí pon tu nombre para que quede registrado. ¿En el chat de la... de nosotros o...? No, 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 aquí, aquí. Aquí en la aplicación. Ahí dice, pícale, Claudia, y nomás pon tu nombre. Sí, ya lo... lo encontraste, Claudia. Ya, ya en eso estoy. Relájate. Ponle porque te quedan dos minutos y se cierra la aplicación. ¡Ajájate! Voy a poner en... Ok. Voy a... voy a grabar. Bueno, voy a poner en pausa la grabación. ¿Qué pasó? Ok, chicos. No, 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 está bien. No, está... Bueno, ok. Ahí estamos todos. Sí. Faltaron más, ¿verdad? Somos cinco. Nada más somos cinco. No, pero había otro muchacho ahí conectado que no estaba mostrándose en video. Sí. No se imaginó. No, no lo vi. No. Bueno, al igual a lo mejor entré después y ya no apareció. Pero nomás aparecemos los cinco. Sí, de hecho somos como unos veinte, pero bueno. ¿Qué? Somos como veinte. Son de otros... Sí, vamos a hacer todos... Sí. Qué bueno, porque no me dijeron. Tienes hasta las tres, este, para arreglarte. Ok, entonces nos vemos a las tres. Ok. Nos vemos. Bye, bye. Bye. Bye.